¿Qué pasaría si en la segunda vuelta presidencial gana el voto en blanco? Los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández se disputarán la segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo el domingo 19 de junio. Es por eso que en un minuto te explicamos los cambios en el tarjetón y lo que debes tener en cuenta si decides votar en blanco. La registraduría publicó el tarjetón que se usará para la segunda vuelta. En primer lugar, aparecerá el candidato Rodolfo Hernández junto a su fórmula vicepresidencial Marelen Castillo. En segundo lugar, estará Gustavo Petro junto a su fórmula Francia Márquez, seguido de la casilla voto en blanco. Para diligenciar correctamente el tarjetón, deberá marcar únicamente y de manera clara dentro del recuadro una de las tres opciones disponibles, Rodolfo Hernández, Gustavo Petro o el voto en blanco. ¿Pero qué pasa si gano el voto en blanco? Se le suman al que tenga mayoría de votos. No, convoca una nueva votación. ¿Acaso no haría cambiar los candidatos actuales? El voto en blanco para la segunda vuelta no tiene ningún efecto jurídico, solo debe ser contabilizado y registrado como una expresión política. No se deje engañar. El próximo domingo salga a votar por su candidato preferido o también puede votar en blanco. Pero recuerde, el candidato con más votos será el próximo presidente de Colombia.